Whatever you do, don't fall asleep Tintas en las venas, sangre por mis manos Hermano ando por páramos, fumándome las penas Calle, música, jerga, algún que otro problema No tiro de estética, soy técnica, te enteras Pasen noventeras, melodías callejeras Perdido en los secretos de huesos y calaveras Apología al máximo a mí mismo Ojos parpadean, son semáforos de tráfico El ámbito da rienda, suelta al éxito Pero ten cuidado, puede consumirte el pánico Trágicos los ejes de mundo y su papel Cuantas más veces lo pienso, más tengo que perder No regalo nada, ni siquiera mi sonrisa He visto a los mejores estrellarse por la prisa Quizás por la tinta, el drama de su película Soña con sacar un disco y volcar en carátula El loco del ático, no guapo, carismático Filosofo antipático en el micro, acrobático Patético el intento de imitar a un clásico Con la única intención de ganar algo de mérito Fíjate, mis versos casi forman un ejército Forman parte de mi séquito, soy gélido Si hay ovario cálido, me remedio un clásico Me salto trucos básicos, sí Nadie de vosotros debería hablar de mí Estoy acostumbrado al dolor como si fuera un fakir Venga fuera ya de aquí, tengo tanto que escribir Tantas cosas allá y fuera como pa' pensar en ti Música 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 Gracias por ver el video.